Amiga, ¿has oído algo sobre el IVA? ¿El qué? Eso. Oye, pero no me evada. Chacho, los que evaden son los que dicen que ganan 16 mil pesos y viven como reyes. ¿Y nosotros? ¿Frito? Con el IVA se controla la evasión que retrasa nuestro progreso. El que no paga ahora, pagará como tú. Esos son los que hay que meterle mano. Con el IVA se acabó el abuso. El IVA es lo que necesitamos para transformar a Puerto Rico. El IVA es lo que necesitamos para transformar a Puerto Rico.